¿Qué es lo primero que hay que distinguir? Lo primero que hay que distinguir es que todas las causas que están vinculadas a accidentes de tránsito son delitos culposos, o sea que el autor de los hechos no los comete con intención de matar, de lesionar. Eso diferencia de los hechos dolosos que generalmente tienen, el homicidio doloso por ejemplo, tiene una pena mucho más alta, mucho más elevada en consideración al homicidio culposo. Ambos, tanto los homicidios culposos como los homicidios dolosos, se instruyen y se investigan en el caso de que hayan sido cometidos por mayores en la justicia común, la justicia ordinaria, a través de los jueces de instrucción penal. La diferencia se da cuando van a juicio, ¿sí? Los homicidios dolosos van a juicio a los tribunales orales de posadas, en el caso de la primera circunvisión judicial, y los homicidios culposos van generalmente a los juzgados correccionales que hay un juez unipersonal que se encargue de su juzgamiento. ¿Por qué estamos viendo que hay casos que son juzgados, que han sido juzgados ya por jueces unipersonales y otros casos que podrían eventualmente ser juzgados en el futuro por el tribunal? Porque cuando se aplica la calificación legal de esos hechos, los fiscales, que son los que requieren la elevación a juicio de las causas, dicen, no, miren, este delito no es culposo. Este delito es un accidente de tránsito, pero con dolo eventual, no con culpa. O sea, la persona actuó con una intención, si bien no directa, si eventual, de causar la muerte de otra persona. Entonces la pena se modifica y van con una pena de 8 a 25 años a ser juzgados, por eso lo juzgan los tribunales. Si nosotros vamos por un homicidio culposo, la pena en un accidente de tránsito con muertos va de 2 a 5 años y si ha agravado de 3 a 6 años. Entonces los juzgados correccionales con un juez entienden delitos de menos de 6 años de condena como máximo y los tribunales orales de 6 años en adelante. Ahí está el criterio, la cuestión de interpretación. Si los jueces de instrucción y los fiscales de instrucción interpretan que un accidente de tránsito fue cometido no con culpa sino con dolo, lo remiten al tribunal oral. Si no, lo remiten a los juzgados correccionales. Un caso paradigmático, que fue uno de los primeros casos que se trató como dolo eventual en la Argentina, lo deben recordar mucho, es el caso Sebastián Cabello. El caso que en la Panamericana choca con un Honda Civic a un Renault 4, creo que era donde estaba una maestra con su nenita, lo impacta atrás y se incendia el auto y terminan muriendo ambos. Bueno, ese fue el primer caso que la justicia lo juzgó por homicidio con dolo eventual y lo terminaron condenando a 12 años. Posteriormente fue revocado eso por la Cámara de Casación. Pero ahí ya intervino un tribunal oral para juzgar una conducta de un homicidio en accidente de tránsito. Esa es la diferencia, por qué vemos diferentes jueces y por qué vemos diferentes interpretaciones. Y hay casos también donde se pide, de parte de la querella por ejemplo, que la carátula sea homicidio simple. Claro, esto es lo que te comentaba. Cuando la conducta es con dolo eventual, va por homicidio simple con dolo eventual. Así sería la calificación. No homicidio culposo. Por eso, ahora hay casos que están interviniendo los jueces de instrucción que ya han pedido los fiscales de instrucción que sean juzgados los autores de esos hechos como responsables por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Ya no como un accidente normal, digamos, de tránsito, sino con algún grado de intencionalidad en la comisión del hecho. Eso es lo que diferencia uno de otro. Recordemos, repito, en los accidentes culposos no hay intención. Cuando yo voy conduciendo un auto, exceso de velocidad, no me imagino, o sea, no quiero matar a una persona. La diferencia está cuando yo ya conduzco en forma temeraria, en forma intencional, y me represento que puedo matar a otro y me es indiferente matarlo o no matarlo. Y ahí sí puede ser caratulada con muchas discusiones por medio como un homicidio simple. Bueno, y hay otra cuestión que también, bueno, se dio este fin de semana con el caso del Pepo, donde el cantante de cumbia que, bueno, manejaba, se demostró ya que él manejaba una camioneta, mueren dos personas, bueno, y se reanuda todo el debate de la condena, bueno, la condena social por un lado, y lo que va a llegar a ser la justicia cuando, bueno, termine el proceso de instrucción, bueno, con todo lo que significa estas dos personas muertas, este conductor que, bueno, va a responder por lo que hizo. Y lo que nosotros hablábamos en la capacitación que estaba brindando el Poder Judicial con los medios de prensa de la provincia, es de que los índices de accidentes de tránsito son muy altos y que, si bien tienen mucha notoriedad donde hay consumo de sustancias, consumo de alcohol, son muchos más los que sin sustancia cometen estas acciones, digamos. Claro, a ver, el problema es un problema estructural. Como muchos problemas que se generan en la sociedad, tratan de resolverse a través del derecho penal. El problema de los siniestros viales no es un problema que se pueda resolver desde el derecho penal. El derecho penal es la última intervención que tiene el Estado para poder solucionar los conflictos. Obviamente que las tres patas de la siniestranidad viales están dadas por el estado de las rutas, por el estado de los vehículos y por la conducción de las personas, de los individuos que manejan esos vehículos. Entonces, hay una cantidad de actos de prevención anteriores a que tenga que intervenir la justicia. Obviamente que el impulso social y las decisiones de política criminal han llevado a que se reforme el código penal y que se hayan puesto una gran cantidad de variables que agravan la conducta de las personas que mataren o que lesionaren en determinadas circunstancias. Esto que comentabas del Pepo, que viene a ser referencia, él aparentemente, por lo que escuchamos por los medios, no estamos hablando de un expediente en sí, sino de un hecho que podría ser así, iba conduciendo con alcohol en sangre. Esto es una de las agravantes que fueron puestas a través de la última modificación del artículo 84 bis del código penal. O sea, va a ser juzgado con una pena de tres a seis años. Pero, obviamente que esto se da también, en muchos casos, por la trascendencia de quién es el que maneja, de la gravedad del hecho o la notoriedad que haya, o la repercusión pública que haya tomado el hecho, como ha ocurrido en la provincia, con otros casos particulares, que han tomado alta notoriedad y repercusión mediática y gran interés social, que también ponen en el ojo de quien está juzgando una presión importante, extra, al momento de juzgar. Pero no debemos dejar de advertir de que estamos frente a un problema muy complejo, como son los accidentes de tránsito, que se llevan y se cobran más de 7.000 vidas por año en nuestro país y que ubican nuestra provincia con un alto índice de responsabilidad al estar cuarta o quinta en esa materia. Se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho, pero hay que seguir trabajando en la prevención. Cuando ya intervino el derecho penal, ya está arruinada la vida de quien está muerto y la vida de quien está imputado y de toda su familia por un hecho de semejante gravedad. Y hablamos en el caso de que una persona muere, cuando hay pérdida de vida. Y la otra parte, la parte de la morbilidad, la parte de las personas que quedan imposibilitadas, las personas discapacitadas que generan una modificación no solamente de su vida, sino del entorno familiar, los gastos, es mucho... O sea, no solamente nos quedamos con la pérdida de vida, la muerte y lo que significa eso, sino también lo que significa una persona que después de un accidente de tránsito puede quedar postrada, inmovilizada o discapacitada. Es inconmensurable el daño que se genera a aquella persona que ha sido víctima de un siniestro vial y que ha quedado con lesiones, quizás que lo acompañen durante toda su vida, como decido, con un estado de invalidez permanente, que requiere atención de por vida de sus familiares, de médicos, de profesionales. Yo conozco muchísimos casos, me ha tocado de cerca con familiares que requieren atención permanente de médicos. Y el gasto que esto ocasiona, desde el punto de vista de la asistencia médica, desde el punto de vista de las compañías de seguro, es todo un conflicto que se genera a raíz de un accidente de tránsito. Pero nosotros no nos cansamos de ver a diario las noticias de muertos, de accidentados, de lesionados en accidente. Sin duda hay que seguir trabajando mucho en la toma de conciencia del conductor. Se ha avanzado mucho en la tolerancia cero con el tema del alcohol como cuestión de prevención. Bueno, esto también está en la nueva modificación, también hay una especificación. Sí, la especificación del agravante por ingesta de alcohol tiene una tolerancia de 500 miligramos para los conductores de vehículos particulares, perdón, de un miligramo para los conductores de vehículos particulares y 500 miligramos para los que transporten pasajeros. Profesionales. Claro, eso sería como agravante, porque para conducir es cero. Si vos vas por encima de los 500, por encima del gramo, tenés una conducta agravada que implica una pena de 3 a 6 años de prisión. Y hay que recordar que esto está vigente hace cuánto, porque no es retroactivo. Es vigente hace 3 años, 2 años y medio, creo. Hay que tener en cuenta que la ley penal se aplica para el futuro. Nunca se aplica retroactivamente, salvo que sea en beneficio del imputado. Pero no se aplica en forma retroactiva. Otro tema que se incorporó a esta reforma, que fue muy discutida, fue el tema de dejar a las personas, de la obligación de quien tiene un accidente, de asistir a quien fuera víctima del accidente. Y esto tiene muchas aristas, porque como creo que lo discutíamos en las charlas que tuvimos con el Poder Judicial, el dejarla implica un agravante en la conducta de quien protagonizó el accidente. Obviamente que el deber de solidaridad social y un deber de ética nos impone preocuparnos y preocuparnos por la persona a la cual hemos chocado, a la cual hemos protagonizado un accidente. Ahora bien, un ciudadano común, ¿qué tipo de asistencia puede brindar a una persona que acaba de tener un accidente de tránsito? O sea, desde mi lugar yo te puedo decir que el consejo es quedarse en el lugar, siempre y cuando no esté en riesgo la vida de quien protagonizó el accidente también, porque suele haber casos en que se quedan y los familiares lo quieren linchar, quedarse en el lugar, ponerse a disposición de la justicia, y inmediatamente la primera acción que tiene que hacer una persona que tiene un accidente de tránsito es llamar a emergencia, llamar al 911, llamar a una ambulancia, pero ustedes saben también que es absolutamente desaconsejable desde el punto de vista médico tocar un cuerpo o mover a una persona que está accidentada. O sea, que ese brindar auxilio, ese brindar socorro que exige la norma, se limitaría a eso, a llamar al profesional, a la ambulancia, para que pueda asistir a una persona que ha sido víctima de un accidente de tránsito. Por eso es muy complejo la reforma y ver, o sea, exigirle por ejemplo a una persona que se quede en un lugar donde puede ser linchado, son cuestiones que deben ser analizadas. Otro tema que ha incorporado la reforma es un agravante cuando la persona estuviera bajo efectos de alguna sustancia tóxica como alguna droga, y sabemos nosotros las dificultades que tenemos desde los puntos de vista de la parte técnica para verificar la existencia de droga, porque nosotros no controlan la alcoholemia, pero cómo no controlan el consumo de sustancias si no va a traer un análisis de sangre. Entonces, obviamente que prevención de eso es muy difícil hacer. ¿Cómo hacemos cuando el hecho ocurrió? Para verificar la existencia de droga. Hay varios desafíos todavía en torno a esto. Hay mucho, hay mucho para hacer, pero repito, hay que trabajar principalmente en la prevención y en la concientización de la gravedad y de la epidemia que sufrimos con los accidentes de tránsito. Hay que hacer cumplir a rajatabla la ley administrativa en la aplicación de sanciones de multas previas a que intervenga la ley penal. A la persona que conduce imprudentemente, a la persona que no respeta las normas de tránsito, a la persona que estaciona mal el vehículo. Hay que aprender a respetar la ley en la conducción. Somos cada... El parque automotriz de cada... Suena muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Y uno lo ve en los países europeos, lo ve como el respeto es absoluto a la norma, porque entendieron que no hay otra forma de convivir. Nosotros no podemos seguir... Y lo otro que decíamos, ¿no? Por ahí la gente, el común de la gente, la opinión pública, nosotros mismos nos vemos sorprendidos cuando hay mucha gente que tuvo algún incidente con muerte, accidente de tránsito, chocó, mató y está libre. Y lo otro que... Hay dos cuestiones ahí. Uno es, hablábamos de cómo... En qué casos llegan libres al juicio y otra cuestión es que es imposible para la estructura judicial. Es que todas las personas que hayan tenido una causa o que hayan matado en un accidente de tránsito vayan presas porque no hay capacidad. Claro. Acá hay que distinguir dos cuestiones. La persona que mata en un accidente de tránsito dentro de lo que es la responsabilidad culposa, no estamos hablando de un delincuente común, estamos hablando de una persona que sin intenciones, sin intenciones terminó quitándole la vida o lesionando a otra persona. Y nuestras cárceles están preparadas para delincuentes comunes. O sea, uno visita una cárcel y se encuentra con violadores, con homicidas, con ladrones, con personas que fueron condenadas por delitos graves. O sea, el problema es con una persona común de la sociedad que tuvo un accidente de tránsito y el infortunio de quitarle la vida a otra persona, ¿dónde la ponemos? O sea, ¿podemos ponerla preventivamente mientras esperamos su juicio en una cárcel de estas características? O sea, deberíamos repensar un poco esta situación si el criterio va a modificarse respecto a que permanezca en libertad hasta el momento del juicio, buscar un lugar adecuado para la contención de este tipo de personas. Yo considero que deben permanecer en libertad hasta el momento del juicio y una vez que son juzgados y que se quebrantó su presunción de inocencia, deberían cumplir una sentencia como toda persona. Ahora, ¿dónde los ponemos? Sí, reitero, esa persona no lo hizo intencionalmente y no fue ni a robar, ni a matar, ni a más allá de que terminó quitándole la vida a alguien. Ahora, ¿cómo hacemos para que cumpla una pena y para que esa pena no lo desbaste como ser humano al no ser un delincuente común, digamos? ¿Se entiende? Bueno, ese daría para otro debate porque tiene que ver, bueno, con lo agotado que está el sistema carcelario. Bueno, y las alternativas que también desde el Poder Judicial de la provincia de Misiones se están haciendo, bueno, con menores, con cierto tipo de delitos que, bueno, será para otra oportunidad entonces. Sí, ahora te comento como algo nuevo, el Superior Tribunal de Justicia, con muy buen criterio, ha establecido que se aplique en los casos de accidentes de tránsito, en principio casos en que no hubo muertes, que se aplique la probation, o sea, la suspensión del juicio de prueba que le da la posibilidad a la persona que tuvo un accidente de tránsito de indemnizar a la víctima y de realizar trabajos comunitarios a favor de la sociedad a los fines de reparar el daño ocasionado. Que algo que tiene muy buena acogida en general en el ámbito penal porque es sacar un poco la cuestión carcelaria y dar una alternativa de cumplimiento de pena. Y con una cuestión positiva también. Con una cuestión muy positiva desde el punto de vista social.